Andrés, compañero, seguimos afuera del Estadio Azteca y la gente sale muy molesta. ¿Qué pasa? No sabemos qué hacer ya con Chepo, ya que se vaya, por favor, nadie lo quiere. ¿A quién pondrías tú? ¿A quién pondríamos en su lugar? A Bucetix, a Bucetix, a Bucetix, a Bucetix, a Bucetix, a Bucetix. ¿Qué cambiarían de la selección que salió hoy? Bueno, creo que yo cambiaría el plan que está manejando Chepo de la Torre, ya que no tiene un buen planteamiento, no tiene mucha profundidad. Muy bien, Andrés, pues yo hoy regresé con ustedes desde afuera del Estadio Azteca.